Gran función está dando a conocer esta noche en la Arena Tonaltecas Y vemos directamente desde Nolabaredos El mismo luchador, el Espantapájaros Y Ángel Aéreo que está ingresando esta noche en la Arena Tonaltecas Que gran cartel vamos a tener esta noche Y también nos acompaña nuestro compañero, como siempre, Israel Bala Ya se lo dije una y otra vez Traiga gente de donde traiga Aunque este amigo sea de triple A En Tonalá no da pena ¿Quién vende en casa? ¿Tona Oto oto? Papacito, vendrás donde vengas Pero aquí en casa, yo soy tu mami La pregunta es ¿Dónde estaba la semana pasada? Cuando yo solo Defendí la casa, Tonalá Yo soy de Tonalí, todo lo que tú quieras Y si, coño en la sol Yo no soy de Tonalá Tonalá es muy muy bueno ¡Gracias! Tengo un poco, ahorita Te suelto bien chingón Perdón Perdón Vamos a darle ahorita Ahorita mismo Yo no soy chingona No soy chingona Simplemente te lo voy a demostrar aquí papi y como lo comentaba al inicio de este evento así es como comenzamos el evento de la tonalteca martes de lucha libre a te y también nos acompaña nuestro compañero israel vale en esta transmisión como siempre cómo estás cómo te encuentras en esta transmisión muchísimas gracias como siempre encantado de estar aquí acompañando pues nada más y menos trayendo todo lo bueno de guadalajara jalisco de sus alrededores hoy estamos aquí en la arena tonalteca reviviendo lo que se vivió a cabo el domingo pasado y pues nada hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha así es como tan solo estamos viendo que la disney en contra del mismo el espantapájaros que viene desde nuevos laredos tamolipas y este luchador espantapájaros que viene o laredos con un campeonato de intercontinental pero así vemos inmediatamente como la patadita que le da el mismo espantapájaros a gris night pero vamos a ver cómo está tratando de interactuar con el mismo público como nosotros que nos encontramos ya a través de lucha libre salió 11 pero vamos a ver inmediatamente como neblina que la agilidad se está cargando vemos cómo juega con las cuerdas el mismo ángel aéreo vemos con presión a neblina es que le diste el cielo o que no tan sólo neblina está llegando con todo bien nomás como tan sólo ángel aéreo está siendo sorprendido por el mismo neblina a él le está aplicando le está dando con esa palanca rápidamente le está preguntando que si se rinde o no se rinde y obviamente que no esta lucha apenas está iniciando estamos arrancando jos daniels no tan sólo lo están regresando al esquinero está regresando al esquinero mientras tanto vemos cómo se está tambaleando del mismo castigo vemos cómo lo lleva con esa tremenda palanca vemos como en la palanca de antebrazo presiona duramente la palanca no lo deja salir y glides night llega en salvación y nomás como glides night está llegando afortunadamente en el momento exacto y ahí estamos viendo ángel aéreo como le está aplicando esa palanca esa palanca abrazo al mismo neblina pero estamos viendo como el espanto poder es al parecer está bastante disgustado pero el mismo dos casas le está pidiendo que se regresa el esquinero y al mismo dos carteles está ingresando diciendo que regrese al mismo cual el átero pero mientras tanto vea nomás cómo está el mismo ángel aéreo llevando con esas pinzas lo llega con esa hélice al mismo neblina y listo para volar va a volar el mismo ángel aéreo va a volar y ahora si no tiene escapatoria va a volar y se avienta lo retiene con tremenda hot slip glides night provoca el mismo caos ahí estamos viendo mejor daniels está llegando con todo estamos viendo como neblina el mismo glades night están dominando arriba el cuadrilátero ahora es impresionante esta combinación que estamos viendo en esta noche pues nada más y menos me sorprende bastante como estos dos luchadores ahora sí el mismo glades night que es un exótico y también neblina que ya hace bastante tiempo que no lo veamos están dando esta combinación pero bueno es como llega con las estacas en todo el pecho esas estacas que lo llevan todo pecho creo que lo ha dejado un poquito más alcanzado acribillado en esta lucha pero vemos cómo está dominando glades night al mismo espantapájaro al parecer parece que le tiene algo de rencor al mismo espantapájaro ya se han enfrentado en el momento pasado este luchador de ex triple a espantapájaros ahí lo lleva o lo cabe castigar ahora sí en los glúteos en las mismas rodillas del mismo espantapájaro ahí estamos viendo mejor daniel como ángel aéreo está respondiendo de hace unos instantes hace unos instantes que acabamos de ver como por parte de glades night y neblina le están dando una tremenda paliza pero bueno más como tremenda equivocación se confió que se confió bastante este muchacho así es como tan solo esta combinación que estamos viendo que insisto es bastante inesperada para mi hijos daniel están elevando ángel aéreo y dejándolo caer en el centro del cuadrilátero comentar ahora sí vamos a ver inmediatamente qué va a suceder mientras tanto los castigos que están dando sobre este ring así estamos viendo cómo continúan las acciones arriba del cuadrilátero lo reciben con esa tacleada lo están elevando llevándolo con ese suplex suplex alemán pero menos cómo lo dejan caer con esa simplitud y así es como tan solo inicia el control que dice uno dos y tres ahí está rápidamente me van jos daniel como se está llevando esta primera caída se levantan los puños en símbolo de victoria de la primera caída ojo con esto pero rápidamente continuamos con la segunda caída con este cambio de ángulos cambio de cámaras como se está llevando a la lucha abajo del cuadrilátero raquetas tras raquetas o estamos viendo como gladis nice una vez más se está recuperando como después de los golpes que se están llevando a cabo estamos viendo ángel aéreo que el público está siendo apoyado estaba siendo bastante apoyado y eso que van pocas veces que lo han visto aquí en esta arena arena tonaltecas si vemos inmediatamente la estrangulación de esta lucha mientras tanto vamos a ver cómo empieza ahora sí el mismo neblina dar un castigo a este luchador pero vamos a ver qué va a suceder ahora sí como ha provocado el caos en esta primera lucha y vamos a ver cómo neblina ahora sí hacia el mismo ángel aéreo lo va a llevar ahora sí o lo vuelve a llevar hacia la lona vamos a ver qué va a suceder patadita la misma espalda el de mimo neblina y vamos a ver qué va a suceder mientras tanto gladis nice tenazas que le acaba de dar y ahora sí vamos a ver qué va a suceder en lo sucedido en esta lucha así es mis temados josanes ahí estamos viendo como pues nada más y menos se están llevando a estas acciones y se está acabando al parecer rápidamente todo esto pero nada ahí estamos viendo como dos casas estén y se está metiendo en esta lucha que está pasando está tomando al espantapájaros y ahora sí que no sé no sabremos de qué habrá sido ese billete de 200 de 500 pesos la verdad no sabemos que ese billete de 200 que estamos viendo ahora sí gracias night que está tratando de estrangular al mismo espantapájaros esta clase que defiende pues nada más y menos la bandera at de la nataltecas y ahora si vemos cómo le está tratando de castigar vemos inmediatamente como el espantapájaros se está llevando ahora sí en los peores castigos del mismo grados night y también del mismo neblina mientras tanto el público gritando espantapájaros ahí estamos viendo como gladis nadie está siendo apoyada por el público tenemos un público bastante bastante dividido en esta noche ángel aéreo el mismo gladis night que está llegando con todo que hace unos instantes habíamos visto que pues amenazó al mismo espantapájaros diciendo que sea de donde sea aquí él es el que pone respeto en esta arena y un saludo también para ahí de gutiérrez que nos acompañan en esta transmisión gracias por acompañarnos estamos a través del chat en vivo usted es libre de comentar cualquier cosa y también ayudas a comentar desde qué lugar usted nos está viendo alrededor de la república mexicana como también mariberto que está diciendo saludos desde ecuador nos está viendo también también luz y cueva nos está viendo un gran saludos también de la ciudad de méxico también manuel ortiz de tulancingo y también varias personas más que nos acompañan en diferentes plataformas que a través de echar en vivo en conectados se ve la lucha hacemos todo suerte abrir y también en lucha de a través de youtube así es acompáñenos en esta noche nada más y menos estamos trayendo todo lo bueno de la arena tonaltecas en esta ocasión ayúdanos a compartir a dejar su reacción como lo contaba me va a acompañar jose daniels y pues nada vamos a continuar con esta lucha que se vivió aquí en la arena tonaltecas estamos viendo como dos casas están empujando los mismos espantapájaros no le permita subir pero no más como ángeles está respondiendo bastante bastante bien estamos viendo tremenda equivocación por parte de gladys night así es como tan solo lo reciba con tremenda hot slip y ve al parecer va a volar o qué es lo que quiere hacer pero esta lucha está continuando abajo el cuadrilátero está continuando debajo del cuadrilátero el mismo espantapájaros trae gladys night cambio de cámara vemos neblina como está siendo golpeado otro cambio de cámara vemos el espantapájaros al mismo gladys night ahí en ese mismo cuadrilátero mientras tanto abajo neblina ángel a ellos se están dando en su mouse pero vemos ahora sí mismo espantapájaros el mismo dos casas no más tiene una casa el mismo dos casas pero vamos a ver cómo está peleando con espantapájaros así es como tan solo me van jos daniels estamos viendo cómo continúa la lucha estamos viendo cómo está recibiéndolo el mismo espantapájaros con este tremendo rechazo ángel aéreo está intentando elevar así utilizando las cuerdas de su jugador ve nomás como lo tan solo lo acaba de depositar ahí en el centro del cuadrilátero 1 2 y dice número 3 tremenda respuesta ahí estamos viendo cómo están respondiendo a estos muchachos con toda la actitud en esta segunda caída que cualidad de la que estamos viendo vemos como gris nadie vuelve a golpear raquetazo de limón neblina cambio de cámara gracias a nuestros compañeros productores de cámaras que nos están dando estableciendo estas imágenes patas en cascadas de gladys night también neblina hacia ángel aéreo creo que la persecución comienza aquí en esta lucha entre gladys night y el mismo espantapájaros vemos cómo lo lleva ahí entre los pasillos de la arena gladys night dominando a este grandote de nuevo laredos texas este luchador que ha sido de las tres veces estelar lucha libre triple a este que viene de visita al espantapájaros vemos cómo está siendo mordido totalmente con este gladys night totalmente rabiosa vuelve a golpear gladys night esperemos que gladys night vuelve a encontrarse con aria bartok recordaremos que hay una realidad entre ellas y que más grandes rivalidades que gladys night está dando el arena tonaltecas así es mis amados danes así es como tan solo continúan las acciones en esta lucha en esta lucha que apenas estamos arrancando tonaltecas nada más y menos tremenda combinación por parte de gladys night el mismo neblina ahora sí que continúan las acciones y los castigos para neblina y empiezan los castigos para el mismo ángel aéreo pero lo están llevando ahí como un mb ahora sí bebé en castigo pero el mismo gladys night está tomando vuelo está agarrando aire cuál espérame creo que lo va a llevar a las sentaderas cladys night acaba de atacar a las mismas sentaderas ángel aéreo no le queda de otra se retira del cuadrilátero ahí estamos viendo cambio de cámara como el mismo espantapájaros está ingresando pero está bastante complicada la situación no sabe a quién atacar pero al parecer gladys night anteriormente como le había comentado él es el que le va a poner respeto le va a demostrar quién manda en esta arena y el hombre que él ha puesto tema a muchos rivales que cualquiera que venga se va a enfrentar con un luchador recio que es gladys night y vamos a ver cómo neblina llega ahora sí poniendo intervención en defensión del mismo gladys night no sé si neblina y gladys night tengan algo que ver entre ellos no sé si sean pareja neblina y gladys night pero vemos cómo espantapájaros sigue castigando a la misma gladys night en esta arena tonaltecas tendremos un cartel espectacular el crazy king black phoenix que son representantes de at arena tonaltecas en contra de roberto paz jr y demencia que son representantes de la nwg y también omar ronetti linterna verde que viene representando el consejo de lucha libre usted no se debe perder lucha que tendremos en este evento completo de at de esta semana y también tendremos ahora sí los castigos de todo en el mismo espantapájaros hacia el mismo gladys night que no se deja toma y daca toma y daca castiga ahora sí arremata con todo ahí estamos viendo mi ojos daniel como en esta en esta tercera caída se tiene de que definir quién va a ganar quién va a perder quién se va a llevar la victoria a casa pero estamos viendo como cada uno ya se están debilitando se están cansando después de tanto esfuerzo después de tanta lucha pero ve nomás cómo se está llevando con esa agilidad con esa rapidez con esos movimientos con ese juego de cuerdas sacándolo el cuadrilátero ángel aéreo le hace honor a su nombre saliendo con estilo de torniquete entre la la tercera cuerda continúa las acciones claro que sí esto es impresionante estilo de casita 12 pero nada porque el mismo el espantapájaros acaba de reaccionar en el momento correcto le quiere dar beso no se deja lo avienta hay una máscara que lo cubre es máscara cerrada tan sólo no le tocó probar los labios del espantapájaros el beso negro yo le llamo pero el espantapájaro va a terminar con esta caída de esta lucha esta caída así es como culmina el espantapájaro se lleva esta caída a la moreno comenta cuando van a traer a las sectas espíritu escoria y yo aquí en la de la tanteca vamos a escuchar palabras de los espantapájaros en la de la tanteca vamos a escuchar de los espantapájaro un manga y tuvieras tan grandes son exóticos eres un pinche motorrabalero eso es lo que eres si el promotor quiere la próxima pide a solos pero el público además nunca de más obviamente si este público quiere si o no si o no mira Luis pero que te parece que duela esta es mi campeonato esta es mi cabellera y esta es mi máscara lo que tu quieras se hace porque yo voy a ser de este momento ¿veí? hoy soy mucho mi espanta saliendo con fuerte muerto de lotería porque hablas de suerte papacito porque ganarle a la diva a la reina de la noche no es fácil hoy en día cualquier pinche luchador del montón viene a retar a Gladys Knight pero sabes que Gladys Knight se topa con puro cardón y creo que a ti te falta mucho papacito vengas donde vengas de Tamaulipas de Torreón de Mazatlán donde vengas pero aquí en Janisco somos bien cabrones cabrón ok espanta pájaros a mi no me retas ni porque tengas este cuerpo y porque me hagas así crees que me cago yo me parto la madre con el que sea ¡Mami! 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 Y así es como se han hecho la lucha de reto entre estos luchadores y no sabemos si hay algunas conversaciones sobre estos luchadores creo que el espantapácaros y Gladys Knight se la traen con todo creo que uno de los luchadores que Gladys Knight se está comportando al nivel de él y así es como se va Gladys Knight en esta lucha entre el mismo espantapácaros parece que el mismo Gladys Knight se ha convertido en el auce de de traer más rivalidades en la arena tonaltecas ahora sí que se está causando una rivalidad mi estimado José Daniels como tú lo comentabas pues ahora sí que nada más y menos pues esta ha sido la primera lucha creo que sí sería la primera lucha de esta noche entre que se han presentado aparte de AT arena tonaltecas y a todas las personas que nos están acompañando Ana Moreno dice cuando van a traer a la a los sectarios de Espíritu y Escoria y ellos apúntenlo muy bien a la arena tonaltecas que deben de traer a estos luchadores lo que pide el público presente más que nada ¿no? dice muy buena lucha también por parte de Gladys Knight y también Espantapajos que se presentaron Ana Moreno acaba de comentar Juan Rodríguez dice un saludo también aquí está comentado también Heriberto dice un saludo desde Tabasco está comentando también Gladys Knight García nos está acompañando también Daniel Arcerón nos acompaña en esta transmisión y que más tendremos nada más y menos el cartel que se va a presentar la próxima semana en la arena tonaltecas tenemos el cartel dos luchas más y tenemos nada más y menos lucha semifinal que tendremos a Radia Bartók de regreso a la arena tonalteca en contra de Miss Mar lucha superestelar de escándalo Darketo Nazi y también himnos directamente desde Monterrey Baby Love este luchador a Baby Love que ha sido parte de Chaos Lucha Libre y también desde Monterrey tendremos también a este luchador Gronda Triple X Junior que ha sido también parte importante de esta gran luchador que ha llegado para quedarse en el mundo de la lucha libre Ivan Dragon que mucho tiempo que no lo hemos visto pero regresa y que más esta luchadora quimera que la vimos en NGLL Lucha Libre también se presenta en este cartel que se representa XL arena arena no tonaltecas a ras de lona 7 de la noche no se la puede perder este domingo 13 de marzo boleto totalmente en taquilla 80 pesos y niños 2 por 1 ya que recordarles que este evento no va a ser transmitido a través de la plataforma de lucha libre CL11 como lo comentamos no va a ser transmitido este evento solamente va a ser que lo vivan en persona ¿no? Israel Bala claro que si este evento es totalmente exclusivo ya para que ustedes puedan estar ahí para que puedan asistir recuerden taquilla 80 pesos niños a 2 por 1 ahí está el número 33 3026 1595 para la venta de boletos recuerden Moctezuma 150 Casino Las Palmas si recordamos que a los aficionados que este cartel no lo vamos a presentar nosotros a través de la plataforma de lucha libre CL11 y recordarles que asistan a este evento de la arena tonaltecas que más vivirlo nada más y menos en persona este evento que va a estar de chupete la verdad si claro que si pues nada ahora si que vamos a continuar con la transmisión con lo que se vivió a cabo en el evento pasado ¿verdad José Daniel? si claro que si vamos a regresar inmediatamente a este extreme que tenemos inmediatamente de las primeras luchas que tuvimos en este cartel y vamos a inmediatamente a recordarles también que la próxima semana tendremos arena tonaltecas lo mejor que se ha vivido en el transcurso en el transcurso que hemos vivido de la arena tonalteca lo mejor de las mejores luchas vamos a transmitir para las mejores luchas de la arena tonaltecas creo que si José Daniel pues nada ahora si que vamos a pasar rápidamente hacia esta transmisión con el resumen y pues nada ahora si que estamos iniciando con todo y así iniciamos esta lucha a lacra negro en contra estrella celestial este resumen que se vivió en la primera lucha como magaba a lacra negro golpeaba duramente al mismo estrella celestial ahí lo llevaba a lacra negro con esa tremenda plancha y lo castigaba duramente a estrella celestial no lo dejaba y lo llevaba con inmediatamente que castigo rompecara y plancha a la lona ahí estamos pasando con ese breve resumen José Daniel como se están llevando las acciones arriba del cuadrilátero ve nomás como a lacra negro va pasando con ese juego de cuerras ve un pequeño descuido no pasa nada pero las acciones continúan una vez más con ese juego de cuerras ahora si que a todas las personas que nos están viendo nada más y menos pues estamos viendo como arena arena tonaltecas está en pleno pues nada más y menos está teniendo su desarrollo ya casi va a cumplir su primer año y pues hemos visto que ha traído diferentes luchadores un gran crecimiento por parte de arena tonaltecas casi llegamos el primer aniversario de arena tonaltecas mientras tanto vemos como viene a lacra negro lo lleva que castigo que acaba de impactar la estrella celestial la nueva generación de arena tonalteca está presente 1, 2 y el contra 3 que termina así con esta caída y esta lucha impresionante lo que mostraba a lacra negro en este resumen de esta lucha hacia estrella celestial y vamos con la siguiente lucha que tendríamos entre Rayu en contra del dengue asesino un dengue asesino que lo vimos en promociones impacto y también la arena jalisco donde promociones impacto conquistaba la copa de willy martínez y también pues la arena jalisco en aniversario perdía ese campeonato tan prestigiado que tenía el mismo dengue asesino creo que sí ahora sí que nada más y menos estamos viendo dengue asesino si no me equivoco y si ahora sí que si no cometo equivocaciones es la primera vez que lo vemos aquí en la arena tonalteca la primera vez que llega dengue asesino arena tonalteca es como tú lo comentas exactamente veamos como dengue asesino un luchador de peso liviano tratando de derribar a este río que ha llegado pues para quedarse parte de la escuela de la arena de luj río arena de roberto paz vemos como dengue asesino está tratando de marcar presionándome con ese torniquete el antebrazo de río pero vamos a ver inmediatamente como vuelve a presionar el medio río y lo vuelve a tratar y ver con el tremendo torniquete vuelve a castigar vemos como lo va a llevar con ese balance hacia la lucha y río se pone en posición de lucha dengue trata de derribar a su oponente inmediatamente vuelve a castigar y amagar los castigos dengue asesino este dengue o el chikunguya como lo conocemos también ah caray ahora sí que esa no me la sabía jos daniels ahora sí que estamos viendo como dengue está llegando está metiendo presión en este castigo en este aparente cangrejo ahora sí que las situaciones acaba de cambiar para el mismo dengue pues nada más y menos estamos contemplando en este breve resumen una lucha a ras de lona ¿verdad? y una lucha a ras de lona que estamos viendo un luchador del dengue asesino que se ha manejado muy bien esos estilos y un río que trata de impresionar a su rival no se deja chicar ante todo brinca por encima de su oponente hacia el mismo dengue asesino dengue asesino lo lleva ahí vemos el balance wow que fenomenal del mismo río en el luke brinca escalita al cielo enganche que lleva a su oponente lo acaba de dejar muy tambaleado una vez más lo vuelve a castigar viene una vez más y wow que hurra carrana que acaba de impactar este mismo río hacia dengue asesino y así es como termina esta primera caída lo vuelve a estrellar directamente este tremendo lanzo que lo lleva críticos de la lucha libre un saludo también Alfredo Díaz y lo digo Juárez un saludo un fuerte abrazo a las personas que nos están acompañando en esta noche y vamos a continuar con las acciones ahí estamos viendo como dengue le está recibiendo con esos raquetazos pasándolo de costa a costa de esquina a esquina posicionándolo llevándolo con esas patadas en cascada ahora si lo está pasando una vez más pasa por encima de él con esa voltereta vea menos espía lancer y así es como tan solo continúan las acciones dengue asesino se acaba de equivocar tremenda tremenda equivocación raquetazo que le acaba de dar una vez más está respondiendo tremendo contraataque y ya estamos viendo que sí también la hace segunda un saludo para Calor Junior que nos está viendo en transmisión Tere González también también para dar silueta Stephanie Backel que nos está viendo Tere González Reina Díaz Alatorre que nos está viendo el viejo Trump también nos está viendo Rodrigo Juárez también nos está viendo Paco Cisnero y Lucha Independiente muchísimas gracias ahora sí vamos a continuar con este bro resumen rápidamente viene con ese vuelo topa con hilo ahora sí que el público se acaba de quitar rápidamente y así es como tan solo lo está sorprendiendo lo está sorprendiendo José Daniels la cavernaria que está tratando de hacer el mismo dengue asesino hacia el mismo río se va a rendir yo sé que se va a rendir se va a rendir está a punto de rendirse y no se deja y creo que no hubo intervención sobre esta lucha y una vez más creo que lo vuelve a castigar lo vuelve a llevarse a la lona y ve lo que va a pasar en esta lucha el dengue es un loquillo lo que está haciendo se está colgando como si fuera chango su banana ve nomás como sale con ese vuelo sale con esa mortal hacia adelante pero tremenda equivocación así es como tan solo lo tiene estilo de casita número uno número dos pero nada el mismo sí me está contando muy pero muy rápido está contando muy rápido el mismo Asimi en esta lucha y vamos a ver qué va a suceder mientras tanto sentonazo que lo acaba de llamar ahora sí el mismo tenga asesino y uno dos tres ahí estamos viendo uno dos tres y rápidamente con ese juego de cuerdas menos como tan solo lo tiene pero es sorprendido con ese estilo casita pero ahí no acaba ahí lo estamos viendo que le está aplicando con este movimiento le está torturando le está preguntando que si se rinde no se rinde ahí se acaba de rendir y ahí estamos viendo rápidamente cómo se está llevando la victoria en esta noche se está llevando la victoria esta noche y qué más vamos a ver cómo Roberto Paz Jr. está llegando a esta lucha y vamos a ver qué va a suceder después de lo sucedido Roberto Paz Jr. así llega en esta lucha ahí estamos viendo cómo Roberto Paz está portando esa máscara que digo Roberto Paz Jr. no es de portar máscaras ya sabemos su identidad claramente y pues ahora sí vamos a continuar con esta lucha y pues nada hoy por hoy estamos viendo ahí a Roberto Paz está viendo a Roberto Paz Jr. ¡Gracias! 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 Daniels! Y así es como estamos iniciando la lucha sobre estelar de esta noche mientras tanto vemos cómo está iniciando esta lucha vemos cómo el Cray si quiere está ingresando en esta lucha y vamos a ver qué va a suceder ahora sí ahora sí que vamos a escuchar las palabras aparte de combatir aquí en el cuadrilátero para hacerle acompañar a ustedes no un minuto de silencio sino un minuto de aplausos a un compañero de nosotros aquí en la lucha libre que perdió la vida lamentablemente la semana pasada conocido como Histeria 2.0 o Pablo Romero les pedimos al público que nos den un minuto de aplausos y también hacer mención por los fallecidos de ayer en la corregidora del estudio de Querétaro a los aficionados que fueron a alentar y apoyar a su equipo y desafortunadamente perdieron la vida les pedimos al público un minuto de aplausos por favor gracias el público donde quiera que esté Sisteria Pablo Romero que recordamos aquí en Arena to Maltecas y a todos los que perdieron la batalla ayer en el estadio Hemos regresado en esta transmisión Pero vemos como Crazy King lo llevan ahí Lo llevan dentro de las cuerdas Fuego de cuerdas tan impresionante El mismo linterna verde Busca las espaldas planas El mismo Crazy King lleva con las espaldas planas Nada, y también un En paz descanse, Hysteria 2.0 Pablo Romero en paz descanse Que lo tengan en su santa gloria Parece que desafortunadamente Una pérdida lamentable No solamente para la familia Para los seres queridos Sino para todas las personas Que nada, lo llegaron a conocer Al mismo Hysteria 2.0 Esperamos que se encuentre mucho mejor Y pues ahora si que continuando Luchando en la arena celestial En la arena celestial, un gran aplauso A ese mismo Hysteria Pero vamos con todo, ahora si Roberto Paz Jr Está comentando, el único guapo soy yo Está diciendo el mismo Hysteria Pero vamos a ver, mientras tanto Black Phoenix o Man Renetti Como van a renegar hacia Roberto Paz Jr Vamos a ver que va a suceder Y ahora si, el mismo Black Phoenix O quien va a responder a los castigos Quien va a negar ante todo Vamos a ver quien va a dar el primer raquetazo Es el mismo Man Renetti Que acaba de dar toma y daca Black Phoenix no se achica A estos rivales De la arena de UG Y también del consejo de lucha libre El representante de DAT Excelente representante Que es Black Phoenix Un talento que viene como espuma volando En la arena totaltecas Lo derriban ahí a ambos Vamos a ver como Black Phoenix Se vuelve a levantar No le pasó nada Esquiva el golpe Viene volando Patadas voladoras El mismo Bronetti Ya lo han sacado Y Black Phoenix en contra De Roberto Paz Jr Ahora si que estamos continuando Con esta lucha Vean nomás Aquí está Continuando las acciones Tremendo resorteo Tremendo juego de cuerdas Roberto Paz No lo está viendo Vean nomás como sorprendido Con esas tijeras Esas tijeras que ha llevado Pero cuidadito Aquí viene la linterna verde Trata de arribar a su oponente Brinca por encima de su oponente La linterna verde Consejo de lucha libre presente Ese túnel que acaba de llevar Pero no se percata lo sucedido Linterna verde Busca las pinzas Hacia ver Black Phoenix Y ahora si Linterna verde Está en condiciones de lucha Se topa con el loco Más desquiciado El mismo Crazy King Con Filomena Hacia la cabeza Ahí estamos viendo Como inicia el conteo José Daniel Su número uno Número dos Pero nada Ahí Hasta número dos Por parte de Crazy King A Linterna verde Interna verde No sea chica A los elementos independientes Vamos a ver Luchador de la empresa Es castigado Uno, dos y tres Viene ahora si Crazy King Y lo derriban Con ese derechazo A Linterna verde Vamos a ver Crazy King Se va a enfrentar ahora Al mismo Demencia No sé si es más fuerte La Demencia O el más loco Crazy King Vamos a ver Como lo está llevando El loco El loco extremo El loco rey Hacia el mismo Demencia Trata de describir los golpes Bloque de patada Lo lleva ahí Wow Que horracarrana Que acaba de impactar Demencia Ahora si Mi buen José Daniels Vean nomás Como tan solo Continúan las acciones Vean nomás Omar Brunetti La agilidad que tiene Demencia Ahí estamos viendo Un coliseíno Enfrentando A uno mismo De la arena Roberto Paz Aquí Llegando Con toda la actitud En la arena Tonaltecas Pero mira ese Coliseíno Que está llevando Creo que el coliseíno Omar Brunetti Es uno de los luchadores Que han sido campeones De tercia En esta arena Arena Guadalajara Pero vamos a ver Inmediatamente Que está sucediendo Mientras tanto Roberto Paz Jr El hombre Más guapo Lo llevan Con esa lanza El mismo Demencia A Omar Brunetti Y apunta a terminar Esta lucha Ya casi Pero espera José Daniels Te estás comiendo Las uñas De las ansias A esto todavía No fue Esto no puede acabar Así Así Tal cual Esto apenas Está iniciando Apenas está iniciando Con Toniquete Ambos abros Hacen ese nudo Al mismo Demencia Y lo estrellan Hacia el mismo Esquinero Vamos a ver Que lo llevan De costa a costa Inmediatamente Las condiciones Las consecuencias A Demencia No es favorable En esta lucha Estilo de bomberos Lo llevan ahí Cuidadito Con el camarógrafo Oh Lo llevan Tremendo mortal Hacia la lona Ven nomás Uno Dos Y dice Casi Porque tan solo Omar Brunetti Acaba de interrumpir Toda esta secuencia Todos estos movimientos Que casi iba a acabar Esta secuencia Que a punto Se va a acabar Lo llevan con Requetazos Hacia los Black Fenix Y lo vuelve a golpear Linterna Verde Y también Omar Brunetti Están tratando De ponerse bien de acuerdo El mismo Black Fenix Va a tener que exponerse Hacia estos luchadores Omar Brunetti Lo lleva Con tremenda Hot Sleep Directamente en la cara Y va de una Dos y tres Y Roberto Paz Y uno se resiste Esto se está poniendo Sumamente cardíaco Josanias Ya están buscando De alguna u otra manera Ese conteo de tres Ahora si rápidamente Ve nada más Como lo están llevando Al esquinero Ve como Roberto Paz Lo está recibiendo Tras golpes Al mismo Omar Brunetti Demencia Que le está Mordiendo el pie Este muchacho Que está Sumamente loco Este mismo Demencia Ha encontrado Ahora si El punto tan importante Para el mismo Omar Brunetti Morderle la bota Creo que lo quiere dejar Pues sin dedos De las uñas Creo que también Se le ha entrado Pues la situación Tan incómoda Al mismo Demencia Lo llegan Hacia afuera de bandera Ahora si En Demencia Se recibe patadas Del mismo Omar Brunetti Ahora en lo incondicional Que estamos viendo El mismo Brunetti Bloquea patada Y el mismo Demencia Lo acaban De engañar Y ahora si Creo que Omar Brunetti Mira lo malo Que está haciendo Jugándose Muy bien Ahora si Con esa agilidad Cuidado Y la musculés Que acaba de mostrar Ese hombre Que es bastante fuerte Pero también Ágil Mañoso Se está sorprendiendo Al mismo Roberto Paz Junior Al parecer Está amenazando Con volar Y parece Que va a volar Este muchacho Pero el mismo Crazy King Está interrumpiendo En esta lucha Y ahí estamos viendo Como el público Está gritando Lucha extrema Lucha extrema Ahora si Vemos Lo va a suceder En esta lucha Lucy Cuevas Excelente Vuelos Gladys Snyder García Ya salió Otro del montón Claro que si Ana Moreno Dice Muy buen crecimiento Felicidades Y lo va a llevar Ahora si Bombases En el ONA Ahora si ¿Qué está pasando? Están eliminando Cada quien Uno de sus Integrantes De sus compañeros Quedan eliminados De esta lucha Y ven los que Hablan quedado Ahora si Que estamos viendo Como Roberto Paz Junior Acaba de quedar Con el mismo Linterna Ya estamos viendo También la demencia Que está llevando Con esa escalerita Al cielo Black Fenix Perdón Ahí estamos viendo Como lo va a castigar Pero ve Linterna Verde Como lo está sorprendiendo Con ese estilo de casita Lo está llevando Con el estilo de casita El mismo Linterna Verde Se va a quedar Ahora si Mano a mano Con el mismo Black Fenix Y Black Fenix No pierde el tiempo Lo va a llevar Con bombazo Hacia la lona Oye Hurracarrana Lo acaba de ponerse Muy bien Demencia Ingresa Acaba de ingresar Jos Daniel Se acaba de interrumpir Portando Esa playera De NDO Mis amados Jos Daniel Y ahora si Estamos viendo Como esta lucha Está como Bastante dispareja Se pusieron de acuerdo Que es lo que está sucediendo No entiendo nada Pero así es como Tan solo lo están llevando Al centro Al cuadrilátero Lo están posicionando Ve nomás Al parecer Lo van a culminar Y ahora si viene Wow Que plancha Que se acaba de lanzar Uno, dos y tres Y es eliminado Eliminado Linterna Verde Se han quedado Ahora si Los hombres de At Y N NLUG O NDO También Vamos a ver como El representante De las escuelas De la NLUG En contra de At Independiente Se están enfrentando Lo vuelve a llevar Con castigo Tremendo castigo Del mismo Black Fenix Vamos a ver como Black Fenix Va a tomar Esta situación A esta lucha Será que Le va a ganar A un hombre Que es campeón Master Champion Lo vuelve a golpear Toma y daca Toma y daca Y viene El mismo Demencia Trata de esquivar El golpe Bloqueo de patada Viene Black Fenix Lo va a llevar Oye Que esta haciendo El mismo Black Fenix Lo lleva Ahora si Lo vuelve a llevar A la medida Y el Cuidado No se hace Así es como Tan solo Cada uno Esta resistiendo Esta dando Todo lo que es necesario Obviamente Quieren llevar Esa victoria a casa Quieren presumirla Ahí en la vitrina Pero así es como Tan solo Demencia Lo esta tomando Lo esta abrazando Ese abrazo de oso Le esta preguntando Que si se rinde No se rinde Ahí le esta Ahí lo estan viendo Se esta rindiendo Lo tiene que soltar Demencia no lo suelta Que es lo que pasa Con este muchacho Es aferrado Ya ganó Ya estas ahí Ya es suficiente Y así es como Tan solo Lo acaba de soltar Con ese abrazo de oso Y ahí estamos viendo Como El ganador De esta noche Es Demencia Y Roberto Paz Jr Ahí vemos Ahora si Que la NLUG Ha terminado Con la AT Tracy King Que se dominó Vamos a escuchar Palabras del mismo José Mateos O Roberto Paz Jr Mira Chavito Chavito Estas verde todavía Porque la semana pasada Que trajeras a quien quisieras Trajiste a la gente De la Coliseo Y los vencimos Trajiste A tus muchachos A tu ídolo Félix Y ahí está tirado Y con eso Te demuestro Que en este Pinche Pueblo Bicicletero Donde todas las viejas Están bien Pinches Gachas Nunca van a ser mejores Que la arena Roberto Paz Cállense 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 Para volver a romperle a tu madre. ¿Cómo ves, Chavito? ¿Qué dice el público? ¿Revancha en extrema, sí o no? ¡Sí! Mira, Roberto. Lo vamos a hacer en extrema. Pero que sea demencia contra Crazy para el 27 de marzo. ¿Me mandas a Demencia y yo pongo a Crazy para el 27 de marzo? En superlibre y en extrema, porque tú ya no puedes, güey. Tú me tienes que darle a formar un impuesto de guastanas que tienes, güey. Y hay que dejar que tú estuvieras en campo a la madre. ¿Qué te parece? Mira, el 27 me parece bien. Pero sabes una cosa, Chavito. Tú te subes a este ring y no eres nadie. ¿Sí? Que hagas luchas no te permite subirte a este ring. Y si te subes es porque me lo vas a sostener. Así es que, ¿qué te parece si el 27 subes de Second y yo apoyo a mi muchacho y vamos poniéndole una feria? Así es que, de una vez te digo, ve pidiéndole ayuda económica a tu presidente, porque yo cuando apuesto, apuesto en ellos. y no te lo sueldo. ¿Era tu ruta alternativa del tren? Roberto, vámonos dejando así. Luchas en el final, porque viene el caníbal contra Cuyi y el estelar por el campeonato. Pero que sea en extrema. Demencia contra Crazy. Y tú de Second y yo de Second. Y vamos le poniendo lo que tú quieras. Si quieres todo lo que te ganes en un día, güey, en tu pinche camión. Le ponemos, no hay pedo. Ya quedó el público. En extrema. Demencia contra Crazy. Con Moseco, el campeonato de la ruta, 380 y su servidor. Ya le ganamos, ya. ¿Qué quieren? ¿Abajo? No me ganas. No importa, te ganó mi arena. Te ganó mi representado. Vos somos los mejores. Y dale gracias a Dios que no... Ya. Está bien, Roberto. Está bien. Cállese. Roberto, nada más le dices a tu hermana que sí lo mande, porque luego son un reculoso. Allá en la Roberto Paz no mandan a nadie. Y ahí te va. Ahí te va. Que si hay ellos dos, y le ponemos feria. No hay problema. Lo que tú quieras, le ponemos. ¿Tú crees que estos indios te van a ayudar con dinero? Pero una cosa. Ni de nada. Sí me ayudan. Pero es que antes, antes, el 27 de marzo, aparte de la apuesta que hagamos tú y yo y de la lucha extrema, nos regalan los perritos, güey, que traes. ¿Quién va a querer perritos? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche, ya lo vieron, ya lo escucharon. Pues nada, más que nada, Roberto Paz Jr. Y el mismo José Mateo, se han tenido muchos problemas. Y pues nada, ahora sí que las palabras más claras que el agua, no podemos agregar más. Ahora sí que esténse al pendiente para que estén al tanto de todo sobre la lucha libre aquí en Guadalajara y a sus alrededores. De nuestra parte sería todo. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!